Si el salen ¿De qué? El dolor de huesos ¿Dolor de huesos? Sí Dile el nombre Tengo osteoporosis Osteoporosis ¿Y qué no puedes hacer? Me duelen las piernas A veces no puedo caminar Se me encarnan las manos Dile que te hace el sueldo Que te lo poteas ¿Vale? En el nombre de Jesucristo Señor sana nuestra hermana Espíritu ¿Cómo es el dolor de huesos? Osteoporosis Fuera de ella Osteoporosis Sal fuera de ella Sal fuera de los huesos De articulaciones Fuera de ella En el nombre de Jesucristo Sal fuera de ella Se sana En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Que se rompa esta maldición en tu vida A través de la sangre de Jesucristo Que se rompa esta madre ¿Vale? ¿Se nos rompa esta maldición en tu vida? No se rompan esta maldición en tu vida En el nombre de Jesucristo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!